Se pierde la arena en el mar Ah, no eres riñendo Se ve tan tropical Tienes soledad que quemas, quiero más Lea, diga, baby, ¿qué pasó? Con la agua que se caló Se pierde la arena en el mar No eres riñendo Se pierde la arena en el mar 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 Lea, diga, baby, ¿qué pasó? Con la agua que se caló Eh, eh, eh Give me more, give me more Tell me you got this website Give me more, give me more Kiss my skin up on ten I ain't lucky, son I'm gone I hear you got no stress Life Vacation in my bedside Whenever you want Boy, I need ya like I'm baby Need ya like I need ya like I hate it Cause we just keep on drink Gotta be straight from the sea Wait, gotta wear pussy like my man If you fuckin' with me If you fuckin' with me then you fancy Livin' Many kids slept with a crop top in it Told me he don't like you like I'm panty with it Long hair, wet, white, panty in it Big bag, wallet got bad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these Bitches get it past these Bitches get it past these Bitches like Life Girl I need the Johanna I'm a drunk Man Go 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 balance Go Go home How Dile, baby, ¿qué pasó? I love what you see, I love Cuatro natura no tiene con pie Donde la idea siempre rompe Prende algo, quiere temar Dolores olvidar Hoy quieres salir a calle le cuero I love the way that you smell I love the way that you smell I love the faces you need When you start me till I love the way that you are I love the thing that you do The thing that you do when you think I get you out Si pierde la arena en el mar Están ensayando ya Se ve tan tropical Pienso a leta que te ama y quiero amar Dile, Dile, baby, ¿qué pasó? Que la bola que hace calor Se pierde la arena en el mar Se ve tan tropical Desde la mala que te ama y quiero amar Sualmente, Banda, Dile, baby, ¿qué pasó? I love what you see, I love Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah El adentro, claro, oh, so nice I'm the G.I.F.R.O. Ay, give me all Dímelo, right?